Música Queremos invitarlos desde la Secretaría de Cultura a las celebraciones que se van a llevar durante este mes por el Día del Inmigrante. Hemos reunido con las dos colectividades presentes en la Comunidad de Maipú, el Centro Vasco y la Sociedad Italiana y hemos armado un programa para que este día tenga el marco que merece y la celebración que merece con la alegría que fueron recibidos y con el sacrificio y demostrar también la alegría que encontraron esos inmigrantes al llegar a nuestro país. Así que comenzaremos el domingo 3 a la mañana con un aporte muy importante que va a ser la Secretaría de Cultura de Ayacucho y la Sociedad Española de Ayacucho porque se va a presentar la Misa Rociera, es decir, va a ser una misa especial en homenaje a toda la colectividad española. Es una misa cantada, toda cada parte de la celebración, esta celebración cristiano-católica que se hace bajo la religión que nos aboca a nuestro país. Bueno, tiene las partes marcadas, los cantos, hechos con música española que viene de una tradición de hace muchos años en España a la Virgen del Rocío. Así que bueno, contentos de que vamos a tener a la colectividad española presentes en nuestra misa. A partir de las 13 horas van a estar los gazebos con comidas típicas, van a estar el grupo de danzas árabes a cargo de Mika y Emma Manso que también han preparado comidas típicas, algo como para compartir con la gente que la gente adquiere, vaya y tome algo. A partir de las 13 hasta las 16, 17 horas que empiezan a rondar los espectáculos adentro del teatro. El Centro Vasco también está preparando su comida, con venta también anticipada. La Sociedad Italiana también está preparando comida para recibirlos en ese lugar y esperarlos. Y de esa forma vamos a tener un poco lo culinario, lo gastronómico de cada organización que decidió poner su puesto y que aceptó a la invitación. Y adentro del teatro, a partir de las 16, comenzaremos con las danzas. Las danzas folclóricas, va a estar el grupo de la Secretaría de Cultura con tres danzas folclóricas. Van a estar alumnos del taller también de tango, porque justamente en el tango fluye esta combinación de la inmigración y de lo que es el ser nacional. Y van a estar las danzas vascas, las danzas italianas y las danzas árabes. Y bueno, cada grupo, cada colectividad también va a tener algún invitado. Y esto matizado con algo de música también, de algún actor invitado en esta celebración. De esta forma queremos, con esa alegría que brindó el país a todos ellos que emigraron, porque toda esta celebración viene por la ley Alberti, que se convocaron a la gente a que viniera a trabajar nuestro suelo argentino. Y bueno, aquí encontraron un hogar, no encontraron guerra, no encontraron hambre. Y esta es la alegría. Y bueno, de esa manera con las danzas vamos a celebrar este día. El día siguiente, que es el día protocolar, el 4 de septiembre, el Día del Inmigrante, se llevará a cabo el acto a las 16 horas. Aclaro porque las invitaciones salieron a las 11, pero un motivo de agenda del señor Intendente en el Ministerio de Educación tuvimos que modificar porque él quiere estar presente en esta celebración. Este homenaje, simple y humilde homenaje que se hace en el Monumento del Inmigrante, allí en el Paseo 26 de septiembre. Así que ahí los esperamos para poner una palma en el monumento, escuchar unas palabras que este año las va a dedicar el Centro Vasco a Naitazuna. Y bueno, ahí compartiremos con los inmigrantes que se acerquen y quieran recordar este día en que la patria argentina los cobijó. De esta forma, la primera etapa y después el fin de semana del 14 al 17 de septiembre vamos a estar con un ciclo, que ya es el segundo año que lo armamos, de cine europeo. Es decir, cine de diferentes países de Europa. Vamos a abrir el 14 con cine español, 100 metros, se llama la película, es una comedia. El viernes 15, esto es a las 21 horas, el viernes también a las 21 horas, 15, con una película vasca, L'Oriac. El sábado vamos a tener dos funciones, a las 20 y a las 21.30. La de las 20 horas es El precio de un hombre, un drama francés. A las 21.30 horas vamos a tener una comedia italiana, Perfectos Desconocidos, estreno de este año que estuvo en el ciclo de cine italiano de Buenos Aires. El día domingo también va a haber dos funciones, no me estaba equivocando. El día domingo a las 19 horas, que es el horario habitual del cine, va a haber una película checa-eslovaca que se llama La profesora, también con muy buena trama. Y en la noche, a las 21 horas, finalizando este ciclo, va a haber una película finlandesa, unas veces, mil veces Buenas Noches, que también una linda, una actriz francesa, Juliette Vinoche. Pero, bueno, un ciclo, creo que hemos armado de mucha calidad. Bueno, esto lo hemos armado junto con el Espacio Inca y tienen participación todo lo que es el cine europeo, que, bueno, acá en nuestro terreno tenemos de diferentes lugares que han llegado. Así que, bueno, no solo para aquellos que son inmigrantes, sino para todos, para disfrutar. Va a haber una entrada a colaboración de 20 pesos y, bueno, para colaborar con el espacio y el momento. Así que, los esperamos a que durante todo este mes poder celebrar con estos festejos el Día del Inmigrante.